Mencióname tres cosas que ha logrado la Federación Pro los Peloteros y que tres cosas tú quieres mejorar y que se puedan lograr. Bueno, hay mucho trabajo que hacer, pero tres cosas rapidito. En los últimos cuatro años hemos podido quitar en un acuerdo que había lo que era la reducción de salario, ya al pelotero no se le reduce el salario como antes, que era automáticamente un 30% cuando los directivos decían que había que aplicarle esa medida. La otra diría yo que es la agencia libre y volver a rescatar lo que es el evento de leyenda, el juego de estrellas que estaba un poco apagado, estaba dormido.